Bueno, hoy es lunes 19 de febrero de 24, estamos en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, en la Sintética, a estas horas de la noche de hoy 19 de febrero de 24. Fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, por el arquero, esta vigente arquero, hoy 19 de febrero de 24. Fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, aroma de gol, por el arquero. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en el Parque de la Arqueta, ataque de banda, marco, por fuera. Fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, este lunes 19 de febrero de 24. Marco por fuera. Seguimos en fútbol en Siloé y saludando al colectivo del Museo Corea de Siloé, con el hashtag Fuerza, fuerza Nils, fuerza, fuerza Nils, desde Siloé, Cali, Colombia, este 19 de febrero de 24. Marco por fuera. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, este lunes 19 de febrero de 24, con el colectivo del Museo Popular de Siloé, a estas horas de la noche, de este lunes 19 de febrero de 24. Va a sacar con la ola, a ver, recupera el equipo de traer el barco por encima. Así se juega fútbol en la barra de Siloé. Yo, Miguel, al marco, a ver. Fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, este lunes 19 de febrero de 24. Con el hashtag Fuerza, fuerza Nils, es el hashtag del colectivo del Museo Popular de Siloé. Saludamos a todos los miembros del colectivo. Al marco, al marco, todavía la bola está viva. Al marco, 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 al marco. Al marco, 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 al Hoy como por ocho días Apenas dos equipos Así que no hay muerte súbita San Marco coge el arquero Fútbol en Siloé Fútbol en el Parque La Arqueta Este lunes 19 de febrero de 2014 Saludando al colectivo Del Museo Popular de Siloé A Gringo Lu A Isabela A Ani, a Andreas A Pilar A Ani Regifo, a Miguel A Doña Rudy A Richie A María, a Cristian A Doña Rudy A Víctor A Sara Solarte, Sara Muñoz Todo el colectivo del Museo Popular de Siloé Con el hashtag Vamos, vamos Nils Al Marco por encima Al Marco, saca al arquero Fútbol en Siloé Marco, saca al arquero otra vez Otra vez Se va a la bola Así se juega fútbol en Siloé Hoy apenas hay dos equipos Han armado La cantidad de jugadores La gente de la sinfónica La gente del club Siloé Visible No llegan Llegan muy poquitos Al Marco Sin embargo Sin embargo Este Torneo que se va a caucho Ya los lunes Acá en el Parque de la Arqueta Se viene desarrollando normalmente Así sea con dos equipos Guasá con la ola Y es de la ola Fútbolito en Siloé Fútbol en la sintética Este lunes 19 de febrero de 24 Roma de gol Al Marco Pierde la ola Oto sí con la ola Contragolpe Esperando la ola Pero no la entregó Al Marco Gol 7-6 Va el partido Recorriendo a Siloé En Cuay De Buñanrubifanio Valencia El fútbol en Siloé El fútbol en el Parque de la Arqueta Este lunes 19 de febrero de 24 ¿Cuál es el mejor Del canal de Cuay? Pues recorriendo A Siloé Que también Les muestra el fútbol Les muestra el deporte Acá en la montaña mágica De Siloé Con su directora Doña Rodifani Valencia Vamos a ver Esta hora De la noche Este lunes 19 de febrero de 24 Desde la cancha Ahí te dice El Parque de la Arqueta Al Marco A ver Se salva Al Marco Pega en el palo Pasa por un lado Fútbol en Siloé Fútbol en el Parque de la Arqueta En la Sintética En recorriendo A Siloé En Cuay Doña Rodifani Al Marco Gol Continuamos en las acciones De fútbol en Siloé Fútbol en el Parque de la Arqueta Desde el Parque de la Arqueta Acá en la montaña mágica De Siloé Estamos en fútbol en Siloé Saludando a Kevin David Gómez Flores Hoy Lunes 19 de febrero de 24 Ya nos vamos a ir En un en vivo Por Siloé Visible Así se juega fútbol En la barriga de Siloé Potosí con la ola Hay aroma de gol Saque de banda A ver Del equipo de Potosí Coger arquero Fútbol en Siloé Fútbol en el Parque de la Arqueta Este lunes 19 de febrero de 24 Guasa con la ola Saque de banda Hoy es lunes 19 de febrero de 24 Estamos en fútbol en Siloé Fútbol en el Parque de la Arqueta Otro si se le va la ola El Chileno con la ola Apenas Dos equipos Que están enfrentando hoy Seguimos en fútbol En Siloé Fútbol en el Parque de la Arqueta Este lunes 19 de febrero de 24 Con el saludo respectivo Al colectivo del Museo Popular De Siloé A Ani A Andréas A Sara Solarte A María En Berlín A El mismo Lu Isabela A Pilar A Miguel A Doña Rudy A Richie A Ani Regifo Saludo para todas Todas y todos En el colectivo del Museo Popular De Siloé Para Díctor Y Sara Muñoz Con el hashtag Fuerza Fuerza Nils Desde el Parque de la Arqueta Ya terminándose pues El juego de hoy En el torneo Que se va acá ocho días Los lunes Aquí en el Parque de la Arqueta Se está concluyendo pues Esta jornada jugolera Este Lunes 19 de febrero de 24 Quedan unos dos minutos De juego Y nosotros continuamos aquí Sosteniendo la transmisión Para todos ustedes Al marco Gol Colectivo del Museo Corporate Si lo es Colectivo del Museo Corporate Si lo es Bueno Nos vemos después Como video Chao Chao Les pasen una buena noche